Esta fue la situación que denunció Patricia Sánchez, vecina de Santo Domingo de San Pedro en Pérez Celedón en TV Sur Canal, mostrando el mal estado del camino. Sin embargo, ahora la realidad es otra, pues la municipalidad de este cantón ya colocó material en el camino y se encuentra trabajando en la zona. Si necesitábamos realmente el camino, era una necesidad. Hoy por hoy lo tenemos en estas condiciones, gracias al esfuerzo de la municipalidad y de todas las personas que lo hicieron posible, darlo por un hecho en este momento como se encuentra. Ya después creo que voy a buscar al señor síndico. Agradecerle personalmente a él, el tiempo que ha dedicado y que también ha hecho parte de la labor, aunque en un momento estuvimos en el olvido. Ella es productora y distribuidora del programa de abastecimiento institucional, por lo que ahora con la vía en mejores condiciones podrá salir sin problema. Todo este trecho se había convertido en una zona muy difícil de transitar. Una bendición de Dios y de las personas que han hecho posible en este momento que esto se vea en estas condiciones. Hace un mes justamente en las entregas del mes anterior, donde estábamos entregándole al programa del PAI para el abastecimiento de lo que es los centros educativos, aquí no podíamos transitar. Usted misma conoció las condiciones en las que se encontraba el camino, que había que poner cadenas y aún así hubo un momento en el que ni siquiera con cadenas podíamos transitar. Yo le agradezco enormemente todo el tiempo que usted nos brindó su colaboración, ya que no hubiera sido posible, debido a que el señor síndico se había olvidado e incluso él decía y aseguraba que este camino estaba en unas buenas condiciones para transitar. Bueno, dichosamente tengo las muestras del cómo se encontraba el camino, el cual yo no estaba inventando ninguna historia y no me da vergüenza decirlo. Soy una mujer emprendedora. Tenemos una empresa de puras mujeres en este rinconcito de tierra de Pérez Celedón. Somos productores del programa nacional de abastecimiento alimenticio. Doña Patricia se mostró agradecida.